Yo sé que me querías y sé que me adorabas Malos, 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 malos Pura pinche mugre, pura pinche mugre, pura pinche mugre Bailando, chaleando y periqueando ahí, güey La chica cumbia La cámara chamera, la cámara chamera Somos hijos de Dios, ahijados de diablo, banda mugrosos, puro lego barrio Travieso, Santana, Bifi, Chamaquito, Fantasmita, Bucanas Chori, Perico, Cholo, Eris Grande, Buero Sabadaso, puro pase Y es que cuando yo te vi, te juro para ti Disculpa mi pensimanía, exterior rumba Todos los ojos rojos, zapalapa muñeca La bella de morales, organización, carrumbos El cabo, el cuero, el bambu Te voy a pasar a mí, soy yo Para quieren, quien te pasó a ti Esta noche La familia mexicana Si me atre dissolves ¿Quién vi? Es que La familia mexicana No las pude asistir No tengas ganas Primo Escuchiloro No quiero perderte Quiero besarte Dame ya tu mamá Cortiza Vamos a amarte Títeres Pa'l perrito Malvinque Balquino Yo quiero besarte ¿Quién vi? La gran familia mexicana Vamos a amarte Buena vista, Brooklyn Barrio presente, con la voz verrona, soy el M, mi placa, represento a Mero Vulcanas, Valdito Barrio, Bonosote, Santana, Cheva, Seve, Gasper, Violín, Grande, Freddy, Rafa, Sueli, Yudi, Fueli, Cholo. Venga Pachapán, que eso se agorró el pollo, panotas, el kiki, una gran familia, una gran familia, los primos, los primos, los primos, bailando, cheliendo y periquendo. La tía B, bible que llora escopeta, mugre primotes, se le resuelta, Santana, Cholo, perro, puro niño malo siempre con tuis. Dice, a la mota, esa pescosa y sabrosa, maldita mugre la más famosa, maldita mugre de lengua, barrio 27, primos, pasay famosos, yuki, Sori, Santana, Chamajito, Chema, Sabadín, Pesadilla, esos románticos del sabor, perros del mal, el lente más cachondo de Brooklyn, Nueva York, Juanito Aláez. De Brooklyn somos, la tía B, hoy presente toda la pinche Broadway, Títer, el líder, Kilo, Cochiloco, Vique Perrito, casa Brooklyn, toda la tía B, que suelen, pura tía B, pura tía B, Twanıza, que suele, cu Patty, No perder, Que suelegan, que suelgan y salventari Gay luna Lazar, chico, Dice, dame yo esa muerte, para Yanel y mi amor, 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 Dice , no quiero que mi Daniel inefficient, Yo no quiero que todos, ustedes comenzaron a mi détention B, verdad, posible que Toda la tía B, ya siempre vamos. Desde San Isidro, Y Lote Pero, Yo quiero chortes, dame ya tu mano, vámonos a amarte. Yo sí, pude dejar de pensarte. Papi Cholo, es el líder. Y es que cuando yo te vi, el futuro parecía su hija. Es algo Puebla. Este es el títer, este es el títer. Dime si. Pura gran familia, la tíambi perros. Recuerdas de mí, soy yo, ¿a quién? Próximo sábado, Cumballa, Marciano, Marihuana, Chambaó, en ese lugar. Dice, lo dice el cochiloco. Ahí, güey. La tíambi. Gran familia mexicana. Aza Ross. La tíambi rifando, controlando, chaleando y contorriendo. Y de perdida, periquiando. Cochiloco. Siempre va a morarte. No quiero perderte. Es elefante. Yo quiero besarte. Valflaco. Líder. Patíteres. Perrito. Vicky. Pura tíambi. Pura tíambi. 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 Suave. Ya, cochiloco, andas vio hasta atrás, güey. One to life. La tamba manía. Pumple, murray, güey. Bueno, pues, damas y caballeros, en ese morir lugar, continuamos, continuamos en este programa, en ese morir lugar, para la gente que nos hace el honor y el favor de acompañarnos, un bondo musical para la banda que está cheleando.